Después de ciego medio pendejo, no medio entero, dice compláceme con la de Mi Mundo Perfecto de Grupo Galé para Elisa Linares y Tomás Molina, un matrimonio ejemplar, para ellos es lo que nos dice Mi Mundo Perfecto Si yo pudiera explicar lo que sentí cuando te vi, me envolviste en tu mirada y en tus brazos me rendí Tú eres el mundo perfecto, que yo quiero descubrir Apenas me acaba llegando el mensaje este máquina, apenas llegó papá Mi Mundo Perfecto Amor, eres lo que yo quiero para ti Tú eres el mundo perfecto, tú eres lo que yo he negado Amor, eres fuego y locura para mí Tú eres el mundo perfecto, lo que yo he soñado Saludos para ese matrimonio ahí en Santa Cruz, Atizapán Señora Elisa y mi amigo Tomás Molina, este es su tema Y ven que no hay pedo conmigo Vamos a ver si llegan más temprano para que escuchen todos los temas Hasta la próxima, dice Lorena de Cali, Colombia Aquí está para la señora celosa, la señora Luz Tú eres el mundo perfecto, tú eres el mundo perfecto, lo que yo he soñado Tú eres el mundo perfecto, tú eres el mundo perfecto, lo que yo he soñado Eres todo para mí Eres mi mundo perfecto Yo me siento bien cuando me encuentro a tu lado Eres mi mundo perfecto, lo que yo he soñado Eres manelado Eres mi mundo perfecto Mírame como estoy rendido a tus pies Aunque no regresabas, pinche Tomás Y de principio a fin Ya para tu esposa, la señora Elisa Y de principio a fin Luego me río de sus ocurrencias de tu esposa Publicaciones que suben Y de principio a fin Y si no me vean por atrás ¿Recuerdas, señora Elisa? ¡Viva! Tú eres el mundo perfecto Mejor se los cuento, se los cuento Mi mundo perfecto El señor Elisa subió a una publicación que decía Me llevaste hasta el día Tú que me estás viendo las nalgas Tus besos me perdí Te chingaste porque ni tengo No era así por ahí más o menos así Ok, cuenta Porque tu vida, mi vida Y con mi copa Nugo Sánchez Venga pinche Nugo Sánchez Todos güey Tú eres tú Tú eres mi mundo perfecto Tú eres mi mundo perfecto Tú eres mi mundo perfecto Y esta dice saludos para mi esposa La señora Elisa Jiménez Linares Parte de Tomás Molinares Tú hoy Esposa Eres tú Complacido Tomás y la señora Elisa Ok Bueno pues ahora nos vamos a ir rápidamente Porque Tengo que decirle que